y restauración de los recursos naturales de la CEDEMA aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Diego, gracias por estos minutos para Reporte M. Buenas noches. De entrada, Diego, preguntarte, se está hablando de que se adelantó la temporada de incendios forestales. ¿Esto es correcto o estamos viendo otro tipo de incendios? ¿Cuándo es precisamente esta temporada? La temporada de incendios forestales inicia a partir del 1 de enero. Y concluye entre mayo y junio, una vez que se estabilizan las lluvias. Entonces, ahorita por el comportamiento de las condiciones climatológicas, de que tenemos altas temperaturas y una muy, muy escasa precipitación, pues lo que nos está originando es el incremento de los incendios forestales. En la Ciudad de México ya hemos registrado varios, es decir, ¿el conteo va a regular conforme a la temporada y la estadística anual o hemos tenido un repunte, un incremento? Mira, en la Ciudad de México tenemos registrados 130 incendios forestales que nos han afectado 336 hectáreas. Este número de incendios y esta superficie está en los parámetros que tenemos de los promedios de los últimos cinco años. Sin embargo, bueno, pues es importante destacar que todo esto se puede prevenir. ¿Ya tienen un indicador sobre qué nos está generando estos incendios y sobre todo buscar la manera en la cual se tenga el menor número o definitivamente es una cuestión climática? Mira, el 100% de los incendios forestales en la Ciudad de México son originados por reactividad humana. Ahora bien, nosotros durante los meses de octubre, noviembre y diciembre hacemos trabajos de prevención, hacemos manejo de material combustible que principalmente es lo que se quema, hacemos quemas controladas, hacemos líneas negras, hacemos chaponeo y estas actividades lo que nos permiten es minimizar el riesgo de que se presente un incendio de grandes dimensiones. Aquí en la Ciudad de México, el 99% de la afectación que tenemos en los incendios forestales es material herbáceo, arbustivo y hojarasca, lo cual no impacta de manera significativa en los recursos naturales y una vez que se presentan las condiciones de lluvia o que hay humedad en el ambiente, pues las hierbas de inmediato empiezan a reverdecer. Claro. Finalmente, Diego, la recomendación más importante para las personas que visitan este tipo de zonas o parques y que pueden evitar incendios. Sí, mira, si van a hacer un recorrido en un área forestal, preferentemente que no prendan fogatas o en su caso, si la prenden, que se aseguren de apagarla completamente, incluso echándole tierra encima para que no quede ninguna pavesa que nos pueda generar algún incendio forestal. Si van transitando sobre carreteras, no avienten colillas de cigarro encendidas porque eso también nos puede generar incendios forestales. Y algo muy importante, si ven un incendio, no se metan a combatirlo porque esta actividad es de alto riesgo y pueden reportarlo al 01800 incendio y nosotros de inmediato acudimos con la brigada más cercana a donde se esté presentando este siniestro. Platicamos esta noche con Diego Segura Gómez, director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales de la CEDEMA. Se hizo el trabajo preventivo, estamos en números regulares en materia de estadística, pero hay que prevenirlos. Diego, gracias, gracias por estos minutos para Reporte MN. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con otra información, cerramos con Macrina Vázquez, floricultores de...